Oye el boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom, boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tu marcha Oye el boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, me está volviendo un loco ¿Dónde estás? Te saluda un poco más, que la mente me viene a tu pasión Oye el boom, boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tu marcha Oye el boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Oye el boom, boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Eres pecado y es por tal, por tu amor no importa si te veo al despertar Demasiado fuego para andar, lleno de la batalla, estoy a punto de saltar ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! La mente me viene a tu pasión Ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Como que fueran las ventas La mente me viene a tu pasión La mente me viene a tu pasión La mente me viene a tu pasión Y me viene a tu pasión Al menos a mí una mirada Una señal, una palaza ¿Cómo se ha hecho conmigo? La mente me viene a tu pasión 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 Que solo quiero ser el daño de tu pasión La mente me viene a tu pasión La mente me viene a tu pasión Cada vez que siento Que solo quiero ser el daño de tu pasión La mente me viene a tu pasión La mente me viene a tu pasión Porque ya no puedo más Por ti me estoy muriendo Conmigo La mente me viene a tu pasión 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuori he ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Fuori hagasque con il mio corazón Mi dire tu, tu mi dire tu Vai, per am физische piping Mai me derritu volo caer Ana da questa fa Al capismo de tu amor Que me estoy muriendo poco a poco Y a ti no tenerte Me está volviendo loco Es solo tan poco más Que la piel que me envenena A mi pasión Y dime tú no me digas Porque ya no cuento más Y me estoy muriendo Conmigo Cantaré la luna por tu balcón Solo veré, dame más De lo que llevas y yo Este es pecado y es mortal Que tu amor y no importa Si te veo al despertar Demasiado fuego para el dar Y en toda la batalla Y a Puerto de estallar Y en toda la batalla Y en toda la batalla Yo solo me estoy muriendo De pasión Y en toda la batalla Y en toda la batalla Y en toda la batalla Acabé la luna con tu arreglo Solo perdí tal vez más de lo que llevas dentro A mí no sabe una mirada, una señal o una palabra Pues a pensar que en donde estés Mira guapa, aquí te espero, camina conmigo No te pasas Mira guapa, aquí te espero, camina conmigo La que mi corazón es cada vez que siento Yo, 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 yo Conmigo, conmigo, conmigo Porque no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Solo perdí tal vez más de lo que llevas dentro Y no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Y lo dieron tres culpas y lo Conmigo, 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 conmigo ¡Gracias! 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 En la luna con tu algodón, solo ven y dame más de lo que llevas en el frío ¡Ay! Eres pecado y soledad, pero morir no importa ¡Vamos! ¡Ay! Demasiado fuego para nadar, pidiendo dar batalla y a punto de estallarlo ¡Vamos! 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 Lace mi corazón cada vez que siento Lace mi corazón cada vez que siento Ser el daño de tu amor Esa tumba Como ponte mi corazón para caer la luz con tu bantón Lelelelelelelelele Oye Porque no aguanto, no aguanto, no me ha quedado tu mojando Oye Solo lo demás, el amor que lleva al fin Voy al mundo de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres con pasitos, o sea Voy al mundo de mi corazón, voy a arreglarlo con tu mando Porque ya no aguanto más Voy al mundo de mi corazón, voy al mundo de mi corazón Gracias